Ah, te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiebra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad de mi edad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad de piedad Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún voy a soportar tu tanta falta de querer Oh, ven y cuéntame la verdad Tienes piedad y dime por qué Oh, no, no, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún voy a soportar tu tanta falta de querer